muy buenas amigos y amigas de youtube aquí estamos un día más en este retro play de sunset riders este pedazo de juegazo de que de konami bueno este juego la gente le pone la etiqueta de ser el metal slug de konami no de su época porque en verdad es un gun and run es un juego de disparos y para adelante no y pega para adelante y ya está de izquierda derecha scroll fácil sencillo señores cinco dirito tus viditas y a pegar tirito con tus colegas que pueden jugar hasta cuatro jugadores no recuerdo mal ahí se los dos personajes están presentando son los que todos los que podéis elegiros y todo ambientado en el western de toda la vida en el western americano este sunset rider la verdad este juego está en muy alta estima por muchísimos jugadores por toda la gente que jugó en su época adoran este juego sunset rider es igual que la tortugas ninja no de konami no son juegos que son legendarios no estatus legendario una monedita vamos a jugar con steve porque los otros son de esta es la versión de los cuatro joysticks vamos al lío simon greenwell vivo o muerto este es el primer malo vamos a ver sal disparo salto no esto es cualquier que juegazo tío estos juegos de quemar aquí el botón hombre con teclado esto es un poco complejo es un poco es un poco difícil y yo con un teclado vamos a ver cómo se me da porque tiene que hacer que pasada dios pero que este juego se ha dejado el tiempo que ha pasado dios los colores que dios se ven que qué bonito se ve este juego dijo bien power apps fuera fuera de aquí pinces way blow up sound ese tío ese tío creo que cada uno tenía una habilidad distinta en el tío se esté manejando lo que hace es que es purra las balas dispara una hacia delante y la otra la dispara como diagonal de como podáis fijaros un puntazo tío y te parece la san fermín ya sabes yo me no voy a correr y quieto 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 coño coño que no la da mataba aquí peña vamos bajar aquí había que bajar eso es como oscuro yo de este puente no a todo esto que ya tengo ya el doble disparo fuera aquí tenemos la granada esta para vosotros señores pam los pollitos corriendo señores que vienen ya los san ferminés ay 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 arriba aquí este es más complicado aquí había que saltar no acuerdo yo ahora ahora eso perfecto ojo me acuerdo yo es que fue que juegazos tío había gente que sacaba esto con 5 duros tío este juego Parece que es tonto, pero este juego era bastante complejo, tío. Hay un momento en que esto se llena de balas, tío. Casi le va a caer un barril de eso al tío este. Ahí está, por poco me da. Me falta poquito para que me diera. Hay que me da eso también. Me pare, cabrón, que estoy aquí, que no puedo ni moverme. Eso es, eso. Me quede, cabrón. Este hombre dice una frase muy mitica del videojuego que es... Me quede con mi dinero. Entérrame con mi dinero, tío, tío. Bueno, nos han dado una belleza y me han muerto todavía. No puedo creer. Mira que hace tiempo que no juego este juego, vamos a por este, hombre fase de montados a caballitos típicos de los westerns en las días del tren, madre mía, pero es que bien se ve este juego, este juego no ha sufrido ninguna remasterización, nadie se ha acordado de él, hicieron un remake de las tortugas ninja, no sé si se acordarán, el Xbox 360 que fue un desastre, fue un desastre, está categorizado como de los peores remakes que hicieron, de la historia, bueno si van a hacer un remake de esto así, mejor que no lo hagan, déjalo, me quedo con esta versión, este es un género que no sé por qué está tan tieso de papeles tío, porque es un género que, es que el carajo el carro, que ya la gente no recuerda tío, el gran run o por ejemplo el beat'n'up tío, yo no sé, un beat'n'up así por ejemplo con la jugabilidad del Sanland Santuari, en plan así como un Dark Souls a la 10 de hoy tío, yo creo que puede triunfar tío, son juegos facilillos, que son accesibles para todos, pega pa'lante y ya está tío, hombre le pones algunos movimientos así de esquivar, de bloqueo, coño y son juegos que pasas la tarde ahí, ¿sabes? a mí me pones un estrio rey y me lo paso de puta madre con ese juego, es un Final Fight macho, un Final Fight, ese es otro que habría que jugarlo eh, eso lo apuntamos para la lista de juegos que tienen que aparecer los later play de aquí, madre mía Fennel förets, otro juegazo de capcom ese tío lo bueno que tiene es esto, que es que espurrea las balas de una manera... joder mira 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 cómo las escupe las bala, tatatata fatatata me cansando el brazo, pero dios... es todo lo que tienes que jugar un teclado, tienen que ir puesto el mando y mucho más sencillo eh, pero bueno no pasa nada... se puede jugar un teclado también. Pasa que herdeo lo dejáis aquí. Yo soy de disparar muy rápido. Fuera, fuera, fuera. Fuera todos. He disparo siempre por todos lados y me quito a la gente rápida que viene del medio. Eso es. Aquí ya venía el boss, ¿no? Me parece. Este tío me mata. Este tío es un coñazo. Este tío es súper difícil porque es que no para de dar voltereta. Primero hay que matar a los venanos esos al lado. Los minions. Draw. Salta, cabrón. Hay que esperar a que salte para que sea vulnerable. Está pillando un huevo este. Lo he engañado un poquito. Dios, ya está bien. Esto es de la Soul, coño, tanto asalto, tío. No. Hijo puta, tío. Se ha metido dentro de mí, macho. Eso no vale, puto. Y ahí muere de dos tiros, más o menos. No, pues poco me lo cargo, sin morir. Pasa que se ha metido ahí dentro del spray mío y ya no podía esquivarlo. Tío, pues le metió caña, ¿eh? Vamos en la fase de bonus. Esto ya la gente no sale en lo que es. Pero ya en la fase de bonus no existen los huecos ya. Vamos a ver. Este, este. Me recuerda a los juegos estos de la pistolita de los juegos de Wester, tío. Que os aparecen los bichos estos y que hay que disparar rápido. Uy, este va a quedar más rayero. Bueno, 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 bueno. Yo, madre mía. No, pero no, chaval, ¿eh? 43 de 50, joder. Madre mía. Se pica, se pica esta mierda. Mola, mola. Uy, qué pinta. El caballo oscuro, chaval. Dark horse. Mira que tocando la guitarra ahí. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Tío, ¿estás muerto? Ahí va. Vale, aquí. Eh, 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 no, no. Quiero méteme por aquí. No puedo subir. Ah, ya no puedo, tío. Mira, huele la madre. Yo, que no puedo salir, tío, de ahí, tío. Joder. Putas balas, coño. Tardos más en llegar. Te encierran y te vas a la mierda, ¿sabes? Yo, se está riendo. ¿Por qué no se ha enganchado en el...? ¿Que le tengo que caer para arriba? Joder, si le tengo que caer para arriba todo el rato, ¿eh? Aunque superes el salto, tienes que caer para arriba. Aquí se puede meter uno, ahí está. Aquí te dan power up, que cosa. Eso es. ¿Estás esperando ahí, para que me trela? Toma. Vamos a ir por aquí. Yo, otra. Toma. Menos mal que eso nos mata. Vale, salta. No. Uy, 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 uy. Que me la ha visto ahí, canina. Para arriba, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Dame doble disparo. Eso, ¿eh? Estamos ya buscando. Yeah, doble disparillo. Eso, ¿eh? Vámonos. Con esto ya tenemos la cosa. Vamos para arriba. Uy, que cuidado, ¿eh? Y aquí como nos cojan. Nooo, uy, es que no puedo moverme ahí. No puedo disparar y moverme, ¿sabes? Vale, fuera, fuera todos. Entramos aquí. Binerito, fresco. Cerrado. Fuera, fuera, fuera. Fuera de aquí también. Todo el mundo, venga. Están tomando dolor aquí. ¿Es el salón? ¿Aquí quién era? Ah, mira, el dargore este. Voy a subir aquí. Aquí le puedo dar, ¿no? Ah, claro, ahí tiene menos rango el del disparo. Madre que lo parió. Vale, hemos echado más monaditas de estas. Ah, ¿cómo salto...? Ahí, ¿cómo salto...? Yo creo que hay que matar a los enanos antes, para que nos den por culo. Y ahora, cuando se quede este tío solo... Joder, pero claro, si subo ahí... No, no, pero es que tiene que ser ahí arriba, ¿eh? Porque yo no puedo estar saltando ahí abajo. Vale, este es fácil, tío. Si me muevo aquí ya está, ¿no? Ya le meto aquí caña, ¿eh? Vale. Cuando venga por aquí, otra raspaquita más de tiro. Eso es. Ahí lleva. Ahí lleva. Ahora se va. Es fácil, ¿eh? No voy a hacer el truco hecho ya, no... Uy. Toma. Toma, 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 toma. Uff. Ah. Madre que los parió. Ven aquí. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Very easy. Buah, cómo mola este juego, tío. Y esto con cuatro tiene que ser la pasada, ¿eh? Porque si con uno así te puede costar un poco, con cuatro tiene que ser mucho más easy, tío. ¡Oh! Esos hombres terrible. Por favor, ayuda. Bien, hombre. No te preocupes de eso. No me lo hayas, hombre. Perfecto, pero sí. Uh, los hermanos de Smith. Ah, hostia. Yo me acuerdo de esto. Esto está super complicado, loco. también está fuera ya esta parte me acuerdo yo que moría 200 millones de veces porque tienes que engancharte aquí disparar uno de ellos pero es que no paran de dispararte y caen siempre las bombas la tuya esta vamos a sacarla ya de aquí porque caos tío no tiene que haber saltado es que no quería saltar para arriba quería saltar para la derecha pero creo que no puedo este engancharla en la exo no me deja uno menos vale ahora falta este ya solo no poco hace para mí vamos aquí saltamos arriba Aún nos quedan 4 viditas. Todavía acabareis todo gratis. Pues saca un montón de puntos. Pasa que a estos juegos también te dejas el dedo. Tengo el dedo reventado ya. Me estoy pegando aquí a la Q. Ustedes son tan amables. No me acuerdo yo esto. Aún queda un malo pero que tiene 3 minions con ellos. 3 secuaces. El greco. Y Paco el loco. Paco el loco chaval. Paco el loco. Y ese disparo donde ha venido. Mira, mira aquel. ¿De donde ha venido ese disparo? Asalto y muero. ¿Sabes? Es verdad que estos juegos con osea. Se le scroll. Si tu pones por ejemplo. Que una especie de 3 se dispare. Justo al aparecer. No lo ves. Te comes la bala porque. No lo ves. Venid. Solo que le vas a estos tipos de juegos. Uy, uy, uy. Por ejemplo. Eso. No se yo. Como no me lo he comido. ¿Sabes? No. Que me coma esto. Uy, 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 uy. Por arriba. No. Cuidado. Uf. Tío. Menos mal que me ha agachado. Ahí no me lo he. Esta gente va a cuchillo. Los tíos. Tío. Joder. Ese tío. Ni se le ve. Tu. Está en la puerta esta de aquí. Madre que la parió. Ya está. Pasa corta, eh. ¿Qué le pasa a mi puñeco? ¿Que me pasa de saltar? Ahora. ¡Hombre! Este español, ¿no? Bueno, mexicano. Tú sabes. Este tío. Me acuerdo yo que había que saltarle. Y él también saltaba y pillaba. Si no. 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 Si no te llevas tú también. Ahí no me ha dado. Porque ya había recogido el látigo. Pero. Ya sabéis como son estos juegos, ¿no? Si el spray de las hitboxes está puesto. Que el látigo completo. Incluso hasta que termine la animación. Te lo vas a comer. Incluso aunque ya haya el tío pegado y todo. Joder. No puedes ni agacharme aquí. Me pregunta como es que ha apoyado el tío este. Si se pone ahí. Porque. Me tengo aquí para él, ¿no? Y hace saltar aquí, por ejemplo. No. Uy. Apelleando la parada. Vale. Si se está aquí ahora. Eso es. Otra vez, dios. Puto mierda del recoger. Cómo se esquiva ese golpe, macho. No tengo ni idea de cómo se va. que una vez que ya te pega ya te lo comes creo, porque si te agasta te da, si salta también te da te da, te da, ah no, ahí no me había dado, te pega dos veces el maricón quieto ya, hombre el escudo este que es, el Reinhardt viste te pega antes de tirar el látigo te ha matado salta, ahí está, salta salta no, salta, muero yo que si no saltas ahí no sé que tengo que hacer porque tampoco puedo subir aquí arriba solamente es este sitio, los troncos y la vagoneta este es complicado, pero es complicado más que nada se ve que es fácil, pero no es fácil porque es que si te encierras, es muerto como no te alejes o algo, me intento alejar siempre que pueda de él aquí me da seguro adiós amigo adiós amigo así pam pam uy 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 que velocidad de disparo tengo esto es muy alto bueno, no me falta yo, se me han ido dos no? porque, uy, tres casi madre mía, oh, me he puesto ahí modo foco a los ulti de soldados, madre mía ahora viene un indio yo quiero ir para con loco me lo acabaré entero, no sé yo indio, yo ni me acordaba de zaparse mira, mira ese mira ese que guapo, hostia, hostia, hostia que disparan flecha, madre mía que opeada, colega pero la flecha me da incluso que aunque esté volando yo que 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 yo la hay que ocultar aquí, o sea esto es rush creo, porque si te paras aquí, pilla flechas no, que la estoy no, te da, te da la flecha te da incluso aunque no toque el suelo madre mía, vaya opeada no, no, afuera, afuera lejense de mí, bichos vámonos de aquí que no vea como está esto de indio, colega eso que es, yo he disparado y todo eso que es, porque viene esto aquí porque esto está ahí bueno, subí aquí o no, no toma ah, que es que te pasa a ellos si hombre, claro otro video en el legendario, señores los Simpsons, tío los Simpsons es otro juegazo de la época esta noche lo mismo nos hacemos un streaming hacemos un poquito de day by day light o algo un directillo guapo esto que es, esto que es bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno esto es Undertale yo soy mucho más grande que al corazón de Undertale toma ah, que también bloquea y todo el máquina joder, tío que te los tire antes de llegar abajo joder salta ahí, ahí va el dash ese es muy útil o sea, yo lo uso siempre porque te quitas un montón de problema con el dash tío, claro, hombre tira dos seguidos no te crees que yo salto aquí como ah ay ah, ahí ya puede saltar tío, difícil, colega, esto, ¿no? muérete ya, indio, tío no nos vea deben tener peso ya no de bala ahí, no hay nada no hay muere, colega tío, que duro, tío no hay nadie tiene peso ya no hay nadie no hay nadie las pon 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 ahí está pillando yo no se como no te ha muerto ya, eh Por favor, por favor, no dispara a mi hermano. Él está seguiendo ordenes. Bien, hombre, no lo disparamos. Uy, Paco loco, esto tiene que ser lo mejor. Mira, Paco loco. Parece Carmen de Merena. Vamos a ir a por Paco loco. Otro vez, caballitos. Estas son las típicas fases que ya no te acuerdas porque aquí nadie llegaba. A lo mejor ha llegado una vez en el Mami cuando jugaste. Pero yo no las recuerdo. Este juego tiene el complejo de que recuerdas nada más que la primera fase. Las últimas no las recuerda nadie porque nadie las vio. Es muy difícil que las vieran. De hecho, hace un año por ahí me acabé con Goblins. Me lo acabé, eh. Jugando a piñón, estando en mil millones de créditos. O sea, un juego que está categorizado como de los peores de los videojuegos, de los más difíciles del mundo. Me lo hice y las últimas fases me quedé flipado, tío. Yo me quejaba de que ese juego era complicado. Cuando yo vi el final, digo, esto ya es... O sea, es demencial. La dificultad es demencial, tío. Un juego súper aleatorio. Los enemigos aparecen cuando no te lo esperas. Las gárgolas esas, bueno, bueno. Es todo, ese juego es un todo. Este juego algún día... Que me ha dado, joder, tío. Esta gente que sale de abajo, te dispara súper rápido, eh. Viene corriendo con el botón ya cargado. Y tienes que pillar porque no hay otra. Hombre, esto con cuatro... No sé si me te dan más enemigos, pero... Con cuatro aquí no se acerca nadie, eh. Porque esto estaría lleno de balas todo. Vale, todos muertos. ¿Quién queda? Nadie, ¿no? Yo disparo aquí. Qué curioso. Es un revólver que no tiene que recargarlo nunca. Un revólver infinito. Hostia, mira Paco el loco, loco. Mira Paco el loco. Mira, como Winston. Paco el loco como sale mal, Paco el loco. Ah, vale, saltando. Quillo, 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 Quillo. Paco el loco no ves como es purre de bala. Quillo, Quillo, espérate. Paco el loco no recarga tampoco, eh. Paco el loco no le hace falta recargar, tú. Quillo, espérate. Pisa, no vea, ¿no? Pero este... ¿Qué hace el tonto ese de arriba todavía, tío? No. Quita esto ya de aquí. Ah, vale, que los créditos van a la vida. Vente vida, tú. Vale, perfecto, macho. Este tío va disparando como a ráfagas. Y las va abriendo y las va cerrando. El patrón de movimiento es muy raro. Pero dispara a un canalla a nadie ahí, claro. Aquí ha cambiado el patrón. Aquí se ha cambiado el patrón. Vamos a salir de aquí. Ah, eso, eh. Pues este tío con cuatro jugadores tiene que pillar. Pues cuando está disparando hacia... Hacia la puerta de allí, ¿sabes? Pues esto va más rápido ya, eh. Este es fácil, eh. Este es muy complicado, en verdad. Hasta la bye bye. Hasta la bye bye, tío. Mira, 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 Paco el loco. Mira, 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 Paco el loco, mira. Paco el loco perdido, Paco. Yo no me acordaba de este malo ya, tío. Paco el loco, macho. Paco el loco. El último ya, señores. Sir Richard Rose. Pero guaperas. Vamos al lío. Este juego es mucho más corto que Ataturas Ninja. Coño. ¡erga un optimista! Había algo ahí, le he metido y no vea. ¡yo que yo que yo que yo que de peña, chaval! still B a yi. T rzecz wood iii. Estamos aquí, quieto, quieto, aquí me voy volando. Si no se apaga. No, quiero bajar, quiero subir. Baja, baja, no, no, no. Bueno, menos mal que no ha bajado, porque si no pillaba la bala. Dios, Dios, no ve aquí como pega la cosa. No, uy, 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 uy. Es una gaslin. Vale, y le iba a coger yo, pero la cogió el enemigo antes que yo. Pero la cogió a una velocidad que no vi nada. O sea, qué guapo. ¿Esto cómo se maneja? ¿Cómo se maneja esto? Ay, 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 ay. ¿Por qué estoy disparando? Ah, vale, que dispara. Hostia, que cosa más rara. Vale, 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 ya sé cómo va, ya sé cómo va esto. No, perdón, ahí me he matado, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo. Espérate, tío, espérate. Quítame a ese con las balas. Muérete ya, coño. Ah, que sigue habiendo gente aquí. Espérate, espérate, espérate. Entonces hacemos así, disparamos de vez en cuando un poquito arriba. Disparamos aquí. El único sitio donde se coge la gaslin, ¿no? Por lo que veo. Uh, oh, oh. No, 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 no. ¿Qué hace esto? Ay, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No le puedo dar, tío. Y yo, gaslin, gang, ¿también puedo disparar? No puedo disparar. Tengo que casarlo con esto. Claro, esto, esto con jugadores es más fácil. Esto solo aquí es super hard, tío. Vale, vámonos para arriba. Quillo, 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 quillo. Quillo, 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 quillo. Quillo, quillo, quillo. Quillo, 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 quillo. Esta es la casa del pijito, ¿no? No voy a subir aquí arriba ¡Mira! Anda ¡Qué arte, ¿no? ¡Qué arte, niño! Espérate, espérate ¡Guillo, guillo, 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 guillo! Bueno, 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 bueno Bueno, Anderter se queda corto ¡Madre mía! ¿Qué hace saltando por ahí, tío? No le puedo dar, ¿eh? Tengo que romper estas mierdas Para que... ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Pero... Caótico esto, ¿eh? Sí, hombre Tengo aquí para esquivar balas Y disparar súper rápido, colega Y disparar dos, no una Yo rompo esto, que es el centro ¡Ah, vale! Se rompe todo ¡Ah, que este tío baja y todo aquí! ¿Qué me ha dado, tío? ¡Ah, que pega patadas también! ¡Quieto, quieto! Porque he saltado ya en raro Que no he saltado para arriba He saltado hacia... Este tío hace 20.000 ataques No te mueres Dispara para arriba y todo Bueno, cuando llegas aquí ¿Qué haces? Morir, ¿no? ¡Uy! ¿Muerto, no? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Que se está levantando! Y se ríe y todo ¡El yos es todo, parece! ¡Ah, que te va chaleco! ¡Hombre! Aquí te explica por qué es tan duro El indio me gustaría saber ¿Cómo coño? Tío, o sea, salto El tío se tira Y me da en el pie Eso está hecho para que te quite Todas las vidas que haya ido cogiendo ¿Vale? Eso está hecho para que Este tipo de fase O sea, y me gustaría saber Si alguien se ha hecho esto sin morir Porque es que Es que no para de pegarte El tío este No para de atacarte Un poquito de mala suerte Un poquito de mala suerte No, cojones Que eres más duro Y está más OP Madre mía No para de disparar Tío, no para de atacar El tío O sea, se tira por debajo Dispara bala Después lanza para arriba Izquierda abajo Diagonales Madre mía Bueno, pues me lo ha acabado y todo Señores En el tercero de los play Sunset Raider No es muy largo, eh Lo recordaba más cortito Bueno, al revés Lo recordaba más largo Pero ha sido cortito El juego Ha sido cortito ¿Qué juego este señores? Sunset Raider Este juego Me lo paso con mis sobrinos Jugando aquí con la Con la recreativa que tenemos aquí A dos players En cuatro tiene que ser increíble Y ahora con Mami Se puede jugar por internet Los cuatro players Tienen que molar mucho Jugar con cuatro jugadoras Bueno, señores Si queréis volver a recordar Esas viejas glorias Esos juegos que jugabais Cuando erais pequeño Que sabéis En la caja de comentarios Me decís Dani Pues échate a una Este o al otro Por ejemplo Ya me han dicho otra vez Que juegue a Metal Slug Otra vez Jugué al uno Pero me están diciendo Que traiga al dos Que fue muy bueno Y el tres sobre todo Me dice la gente Bueno, ya veremos No es parecido a este Mucho más frenético Obviamente Wow, mira Esto es una sorpresa El juego no te quita el crédito Te deja seguir jugando Bueno, señores Esto ha sido Sunset Raiders En este retroplay Nos vemos esta noche A lo mejor que puede caer Un directillo Estaros atentos al Facebook Y al Twitter Un like si os gusta Suscribíos para más Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!